Creo que una esencial que podemos encuadrar en este movimiento es el Frente Obrero. Efectivamente, el Frente Obrero, bueno, para quien no lo conozca, es una organización, no sé si está registrada como sindicato, como partido, como asociación, pero bueno, es una organización teóricamente político-sindical ligada al... Marxista, en teoría, la política izquierda. Efectivamente, ligada al partido marxista-leinista de reconstrucción comunista, que fue ilegalizado en su día, es un partido minoritario de poco recorrido, que tiene como máximo exponente a Roberto Vaquero, que es una persona que se autodefine como marxista-antirevisionista. Para la audiencia que nos está escuchando, generalmente los movimientos comunistas marxistas-leninistas, o sea, los puros, los más cercanos al comunismo clásico soviético, se dividen entre revisionistas y no revisionistas. Los no-revisionistas idealizan el comunismo stalinista, de cómo se concibió durante la Revolución Rusa, y los revisionistas son los que plantean que hay muchas maneras de llevar a cabo el comunismo y el socialismo, y se derivan otras muchas corrientes, el eurocomunismo, etc. Por ejemplo, el Partido Comunista de España sería revisionista, aunque no se lo digas a muchos de ellos, pero es un debate muy interesante que sería para otro podcast. Mientras que los antirevisionistas son estos pequeños partidos pequeños, como el Partido Comunista de los Pueblos de España, etc. Y bueno, ahí cada uno se encuadra dentro de lo suyo. Pero es que el Frente Obrero, que tiene como máximo exponente a Roberto Vaquero, que ha hecho una amplia labor divulgativa a través de libros, vídeos, que apareció en diversos programas... De derechas. De derechas, etc. Básicamente ha saltado un poco a la palestra, aparte de por una militancia bastante agresiva, en el sentido de muy disciplinados, muy militantes, muy organizados, y cierta popularidad ante la juventud. Ha ganado esa cierta popularidad, muy relativa, porque ataca constantemente el discurso de la izquierda postmoderna. Pero además, con un discurso muy... Ha sido muy abandeado, por ejemplo, del antifeminismo. Muy abiertamente. De hecho, uno de sus miembros, en un debate públicamente, dijo que el feminismo no representaba a la mujer obrera de hoy en día. Es decir, a nivel sociocultural, el discurso es copiado de la nueva derecha radical. Y no solamente el antifeminismo, también el ataque a las personas LGTB. Y es que hablamos de las personas LGTB porque ellos, aparte de copiar el discurso de la extrema derecha, de lobby LGTB, cada vez que pueden, y esto es muy curioso, meten lo de la agenda LGTB, el lobby LGTB, como ataque. O sea, el mes del orgullo, se pasaron haciendo actividades contra las personas LGTB. Cada vez que nombran... Además, esto es muy evidente, ¿no? También lo hace de la extrema derecha. ¿Cómo localizamos a quién odias? Muchas veces, pues solamente hay que ver la cobertura que le das. Es decir, si tú cada vez que nombras a un grupo es o para verlo negativamente, o de manera neutral, sabemos que tú estás contra ese grupo. Pues aquí es eso. Cada vez que hablan de las cosas LGTB, es para hablar mal. Claro, por supuesto, los condenes. No, no, hablamos del lobby LGTB. Pero claro, no hablan de otra cosa. Es que hay una contradicción ahí en todo... O sea, yo ya digo que con algunas críticas y eso puedo llegar a simpatizar o entenderlas o comprenderlas o compartirlas. Sí, además, el Frente Obrero, de todo este conglomerado, el único que sí que habla a veces... Sí, sí. ...de las cuestiones materiales. Sí, sí. Hacen cuelgas, manifestaciones... Y las críticas, puede que estén... O sea, yo creo que se puede batir todo. Pero claro, es que al final hay dos cosas ahí. Una, si tú estás criticando que la izquierda postmoderna dedica mucho tiempo a eso, en realidad tú también le estás dedicando tiempo a eso. O sea, a criticarlo, ¿no? O a hablar mal. O a ponerlo en duda. Pero también le estás dedicando mucho tiempo a eso. O sea, no es... Tu labor, tu presunta labor de defensa de lo material o de que hay que preocuparse en las cosas importantes, la pierdes también mucho tiempo en desgastarte en esos debates y en criticar eso cuando en realidad sí. Si eso para ti no es importante, pues simplemente abandónalo y ya está. Si nueve de cada diez vídeos que haces son contra gente de izquierdas y las reivindicaciones de la izquierda que no compartes, ¿vale? Y contra la derecha, ¿por qué no? Y luego la cuestión del... O sea, evidentemente a favor siempre de los debates y de que puedes hablar con cualquiera, pero claro, cuando cualquiera siempre es el mismo... Siempre es el mismo corte, ¿no? El mismo perfil por el canal de Roberto Arquero. Han pasado casi toda la estirpe de youtubers que podríamos considerar, ¿no? Que son de derecho. Porque son lo peor, vamos. Son lo peor. Incels. Vamos, no me voy a calentar. No me voy a calentar. Pero cualquier youtuber de mierda, de lo peor que has visto en YouTube, dices, pero esta gentuza... Y acaba hablando con Roberto Arquero. Dices, hombre, a ver, Roberto, no sé, ¿por qué hablas con esa gentuza? Porque son gentuzas. Es que ni siquiera es una derecha que digas tiene buenas ideas, puede ser un debate interesante. Son gente que se ha dedicado ahí a generar una comunidad de niños y hombres que son, vamos, lo peor. Sí, o sea, gente que se cree que es liberal, pero en verdad no es liberal ni es nada. O sea, son fascistas, que les da vergüenza decir que son fascistas, y viven ahí como una especie de liberalismo, de ahora criptomonedas, y no sé cuál es su nuevo fin. Que es básicamente su... Todo ese estirpe, toda esa comunidad, se dedica básicamente a odiar a las mujeres, a defender un presunto derecho que tienen ellos, de tener sexo, ¿no? Eso es como esa es su principal guerra. Y poco más, en realidad. O sea, criticar a las mujeres y que tienen... Es que no sé. El tío blanco, hetero, libertad y lo que surja. Todo eso es lo peor. O sea, lo peor que hay en YouTube, pues... En el canal de Roberto. Eso, hombre, no sé. O sea, si fuese más variedad, si dijeses, no, hostia, es que habla con estos, pero también habla con otro de otra corriente. Pero no, es que a los otros ni les respeta. O sea, un progresista, uno que vote a Podemos, ya eso es lo peor. O sea, uno que vote a Podemos es lo peor, pero uno de estos que si pudiese, te gasearía. Estos, estos, con estos sí que se... Bueno, hay que hablar con todo el mundo. Con el de Podemos, no. Pero con estos herederos de la historia más negra de España, con estos sí que se puede hablar, porque el vídeo, el otro día, hay uno de Hassel París, de Roberto Baquero, con Fernando Paz. Claro. Además que los entrevistaron en 7... Vas a todos esos canales, ¿no? O sea, a lo mejor te invitan... Un canal que funda la Fundación Francisco Franco Vox y la secta al Yunque. Ese es el canal bueno. Ese está ahí. Al Playz este, ¿no? Sí, Playz esta. Ahí, mal. Eso, cuando les invitaron ahí, ya dijeron que ya no iban a volver porque a menudo... Que bueno, que al final vas ahí, debates, y aquellos debates están bien. O sea, a mí eso me parece entretenido porque se contraponer en la misma mesa la izquierda postmoderna que está con unas fantasías contra estos, está bien. O sea, es que es un debate interesante. Pero en vez de eso, o sea, no, y ahí ya no vamos a volver. Ahora, pues ahora hablar con el hombre condón. El tío blanco hetero, con ese sí que vamos a hablar. Sí, yo me acuerdo de que una cosa de Roberto Vaquero que hizo, no sé, el tercer especial en un mes o en dos meses con un tío blancotero, ¿no? Y ahí hay gente suya que le dijo, vale, Roberto, que está muy bien hablar con gente de ideas contrarias, pero joder, parece que pensáis lo mismo porque está todo el día juntos, ¿no? Y dices, a ver, ¿por qué será, no? Sí, además, esta gente que se dice, pues eso, ultraliberal y demás, y es lo que al final es lo que tú dices, Álvaro. Luego están a favor de Trump, de no sé quién, de Santiago Pascal, de Víctor Orbán, que ni siquiera son liberales. ¿Vale? Y defendiendo a ultranza toda esta cátedra de líderes de la ultraderecha de Latinoamérica que está saliendo ahora y encima insultando, porque es que tú ves sus vídeos y son insultos todo el tiempo. En una capacidad de debate nula excepto con el Frente Obrero. Con eso sí que vamos a debatir en plan guay y con otra gente de la izquierda racionaria, ¿no? Que pueda... Liberar en lo económico y conservador en lo social, ¿no? Que se autoproclaman ellos. Sí, sí, ¿no? Nacional socialista, ¿qué pasa? Que los ricos no paguen impuestos y pegar palizas a los gays. Básicamente esa es un poco su línea de pensamiento. Además, quiero decir, es que es muy identificable aquí la parte rojiparda. O sea, es que el ataque a la izquierda es incesante y además es muy visible. Hay un experimento muy sencillito que se puede hacer que es que tú miras las publicaciones de Instagram y dices... Coges las últimas 15 publicaciones del Frente Obrero y posiblemente 13 sean contra la izquierda y 2 a lo mejor sean ni a la derecha. Y claro, a esto se defienden, ¿no? Es que la izquierda está la gobernando. Y dices, vale, pues nada, vete a los perfiles del Frente Obrero de las zonas donde gobierna la derecha. ¿Vale? ¿Te puedes creer que si vas al Frente Obrero de Galicia y las últimas 15 publicaciones o 12 al único partido que atacan es al BNGA? ¿Vale? Si te vas a Madrid solamente no atacan a Ayuso. El resto son contra Garzón, contra el gobierno. Si te vas a Sevilla, o sea, si te vas a Andalucía que gobierna Pepe y Ciudadanos, te encuentras los ataques a Yolanda Díaz, a Alberto Garzón y a Kichi. Kichi además es de los... Claro, dices, ¿aquí qué está pasando? Para que en todas tus páginas su ataques a la izquierda y en los territorios donde solo gobiernan a la derecha también su ataques prácticamente a la izquierda. Y es que además no es una reivindicación concreta que digas no, mira, es que esta decisión la has tomado mal, es que esta ley no me gusta. No, no. A ti porque eres un traidor y eres un no sé qué y eres un no sé cuánto es que dices, bueno, es ilícito que tú critiques yo que sea a Kichi, ¿vale? Pero ¿qué ha hecho mal? Porque a Ada Colau, por ejemplo, se le han hecho muchas críticas porque al final no ha conseguido yo qué sé, pues parar o desahucio lo suficiente por tal. Es decir, las críticas son legítimas. El problema es cómo criticas, a qué incriticas, en qué contexto y de qué manera y luego lo que has comentado antes, Juanfran, ¿en quién te apoyas y con quién compartes espacios y quién te alaba? Porque es que además yo recuerdo que desde el Frente Obrero que apoyaron una manifestación creo que en contra de Marruecos o no sé qué, creo que era esa, a lo mejor me estoy equivocando y toda la derecha aplaudiendo en plan de esta es la izquierda, aunque sean comunistas, esta es la izquierda que a mí me gusta. Y dices, madre mía, madre mía, qué izquierda tiene que ser esta que te guste. Ese comentario es muy típico dentro del Frente Obrero si me encuentras en sus posts a alguien que dice que eso, yo soy de derecha pura pero me encanta lo que decís y además algo que es muy curioso es muchos comentarios de gente del Frente Obrero que están por Twitter, por Instagram, por distintas redes sociales que dicen que el Frente Obrero no es de izquierdas. Ojo, gente del Frente Obrero que dice que es mentira que ellos sean de izquierdas y cuando vas a interpelarles de si sí que sois de izquierdas, es decir, si que decís que sois de izquierdas, te dicen que eso es un error y dices, es que lo ponen en vuestra página, ah, eso es un error de la página, eso no tiene que estar así. Es decir, ¿cuál será el discurso interno de la formación? Porque ya me he encontrado un montón de gente así y se han visto un montón de publicaciones de este tipo, de gente del Frente Obrero que ellos dicen que el Frente Obrero no es una formación de izquierdas. Entonces, hay que ver cuál sea el discurso interno que están teniendo. ¿Están teniendo un doble discurso? ¿Vale? O sea, sabedores de que ellos no son de izquierdas o que no es el objetivo de Roberto Vaquero y dentro de la formación interna de que no somos de izquierdas. A lo mejor también están con la cosa de superar el eje, ¿no? O no sé cómo lo están vendiendo. Pero me parece muy curioso. Y yo no tengo muy claro... O sea, yo creo que el objetivo del Frente o en el imaginario suyo está presentándose como partido, ¿no? Pero yo una cosa que no tengo nada clara es cuál es su campo político. Yo creo que o eso no lo han medido o les da absolutamente igual. ¿Vale? Porque, es decir, al final, ¿quién te vota? ¿No? Es decir, la gente de más de 52 años eso no te van a votar nunca porque esa gente apenas tiene movilidad de voto. Eso ya lo sabemos. Vas con un discurso antifeminista. Pues, todos los partidos con un discurso antifeminista se quedan con un porcentaje de voto femenino como mucho del 30%. 20-30%. O sea, luego dices que eres comunista. La gente derecha no te va a votar. Entonces, ¿quiénes te van a votar? Los hombres jóvenes de izquierdas... Libertad y lo que surja te va a votar. Claro, que no sean antifeministas. O sea, que estén contra el feminismo y contra... No sé. A mí es que parece un electorado muy pequeño. Es que Garzón consiguió un millón de votos y sacaba dos diputados. Y no sé esta gente de Cuestro Español cuál es su objetivo. Porque yo creo que la lectura y el objetivo no es político. O sea, no es electoral, mejor dicho. Es una cuestión cultural. Yo voy a meter mi cuña cultural y mi guerra cultural ultraconservadora en todas las ideologías, hasta en la extrema izquierda. Que la extrema izquierda comunista sea también xenófoba, supremacista, LGTBfoba, antifeminista. O sea, que al final penetre y lo están consiguiendo. Quiero decir, en Europa, por ejemplo, los partidos socialdemócratas que han conseguido aguantar han sido los que han copiado la retórica anti-inmigración. Y esto es así. Entonces, esto es una estrategia global de intentar que los valores culturales de la extrema derecha penetren en todos los sitios. Y si yo quiero que penetre en jóvenes radicales de izquierdas, tengo que tener un peón, tengo que tener a alguien que me lo compre. Y ese alguien ha sido Roberto Vaquero y lo voy a invitar a este programa, va a hablar con esta persona, va a hacer esto. No sé hasta qué punto hay una mano negra detrás, no me gusta ser conspiracionista, pero que hay una red ahí que está claro de influencias y que este señor es más o menos bien recibido ahí hasta cierto punto como lo es Anairi Simón o toda esta gente que dice que esta es la izquierda buena, vamos, yo creo que eso está más que claro. No sé qué opina Álvaro. Claro, o sea, te define mucho, siempre parece que te definen más las críticas pero muchas veces te definen más las amistades casi que la gente que te critica. O sea, si toda esta gente está bien mirada o bien vista por todos esos medios de derechas o va a estas televisiones o participa en todos esos debates, pues ahí evidentemente algo está pasando. Yo tampoco creo que sea una cuestión de conspiración y tampoco creo que haya ningún plan de rédito electoral, pero sí que creo que se están construyendo unas generaciones curiosas.